Es muy importante en este punto liberar la autoexigencia y en estos momentos como seres humanos necesitamos permitirnos ser humanos con nuestras imperfecciones, con nuestras limitaciones, con nuestras diferencias y aceptarnos. Al soltar estas expectativas rígidas es que podemos empezar a experimentar una mayor aceptación de nosotros mismos, mayor amor propio y una aceptación también de todas las situaciones y las circunstancias que me rodean. Porque yo no soy esas circunstancias, simplemente son cosas que están sucediendo a mi alrededor porque liberas esa autoexigencia y te abres a ver este abanico de emociones, las observas, las ves y empiezas a poder darte cuenta de cómo reconectar. Te voy a dar alguna serie de tips, de pasos para reconectar con tu ser conscientemente. Es importante para liberar esta autoexigencia practicar la autoaceptación, empezar a aceptarte como eres porque para la divinidad eres perfecto, no necesitas ser de otra manera ni necesitas compararte con nadie. Acepta y abraza tus imperfecciones y tus limitaciones y empieza a reconocer que a partir de que las observo ser perfecto no es el objetivo de este juego. El objetivo es ser auténtico, genuino y verdaderamente mostrarte tal cual eres. ¡Gracias! ¡Gracias!